La gallina del sobrarbe es una raza autóctona y está en peligro de extinción. Desde el año 1995, creo recordar, Ricardo Azón, los únicos ejemplares que se localizaban por el Pirineo, las recogió de alguna manera. Y desde entonces, bueno, pues una serie de personas de locos, como se nos titla, pues intentamos preservar ese patrimonio genético que aparecía en el Pirineo. Hasta ese momento no se sabía mucho de esta especie ni tampoco de su singularidad. Y eso, que esta gallina había estado presente en muchas casas de pueblos del Alto Aragón. Incluso algunas fotografías del siglo XX lo acreditan. Pero sigamos conociendo el presente y el futuro de esta raza que, como ya hemos dicho, está en peligro de extinción. Así lo conseguimos en el año 2012, cuando el Ministerio de Agricultura la reconoció en el Boletín Oficial del Estado. Esa fecha, evidentemente, requería un trabajo previo de 10 años, en el cual, con la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, pues elaboramos todos unos dosieres e informes para que el Ministerio reconociera ese hecho de autóctono y en peligro de extinción. Luego, en el 2002, constituimos la asociación Agasop, Asociación de Criadores de Gallinas del Sobrarbe. Y, bueno, pues hasta la fecha en la que, bueno, la población ya está más o menos estable. Y tenemos medio centenar de socios y aquí estamos con nuestra locura. ¿Qué caracteriza a la gallina del Sobrarbe? Su tamaño, como dice el patrón, es una raza ligera. Luego, su dorso es corto y sus tarsos son amarillos. Y lo más peculiar es, en la cabeza, un penacho de plumas que nosotros conocemos como copete. Es una gallina de aptitud de puesta. La gallina del Sobrarbe tiene cinco colores, que es lo que nosotros también decimos variedades. Trabajo la variedad trigueña, el color trigueño. El nombre de trigueño viene por su similitud en el color al del trigo. Es lo que se conocía en el Pirineo como rollo. ¿Cómo es proteger, cuidar y mejorar esta raza de gallina? Es muy, muy, muy sacrificado. Es una cuestión de añoranza, de sentimentalismo, si tú quieres, pero también de una apuesta por el futuro.